Buen día amigos, queremos compartir con ustedes una canción muy especial, muy particular que ha sonado solamente como cortina musical de un programa radial el cual lo popularizó solamente en su programa de radio hoy en día fallecido, no hay mucha información sobre el mismo sobre los intérpretes, el creador o productor musical de esta canción nosotros lo sabemos pero no se puede contar todo por lo tanto si podemos compartir esta canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!